Bueno, aquí tenemos el router, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una cosa que de toda la vida se ha llamado a abrir los puertos del router Pero que aquí lo llaman port forwarding ¿Qué es el port forwarding? Pues aquí viene, dice Se utiliza cuando un equipo que recibirá los paquetes de información se encuentre dentro de la radiación de un errutador Permitiendo comunicación entre usuarios externos de una red LAN con usuarios privados de la red local Lo explicamos Aquí cogí una foto de internet que está a Torre Chulona ¿Qué te dice lo que hace el router? El router lo que hace es, cuando recibe una petición Lo que hace es enrutarla, que es lo que le vamos a decir, a un ordenador de dentro, ¿vale? Entonces, cuando me piden, por ejemplo, quiero montar un servidor FTP en el instituto Pongo un ordenador como servidor FTP, le pongo una IP a ese ordenador Y todas las peticiones que vayan y entren por el router Cuando sea FTP, como está configurado Lo que van a hacer es ir a ese ordenador Porque le voy a decir, oye, todas las peticiones FTP que llegan al router me las mandas a este ordenador Y el ordenador va a tener un programa servidor, que ya lo instalamos, el FileSillaServer Que va a servir los archivos Pero, ojo, no dentro, sino fuera de la red, ¿vale? Yo no tengo que poner la IP esta, sino la IP de router Y poniendo la IP de router puede hacer desde fuera, cualquiera puede hacer desde fuera Al servidor FTP del instituto Con estas cosas que tenéis cuidado, ¿por qué? Porque estás abriendo un puerto para afuera Entonces por ahí te pueden entrar Que tiene mecanismos de protección También se usa para los juegos, que es lo que pregunto al final Que es el ejercicio que tenéis que hacer, busca que es abrir los puertos Y para qué sirven los juegos Antiguamente, bueno, para los juegos y para otras cosas había que abrirlo Porque viene encerrado para que no te entren de fuera ¿Vale? Y nada, aquí es muy fácil configurarlo Solo tengo que ver Que el NAT está activado Que está activado siempre Y luego el forwarding Servidores virtuales ¿Vale? Añadir Y le tengo que decir El puerto de servicio, el 21 por ejemplo Que es el puerto de FTP Tiene que ir dirigido al puerto interno 21 A la dirección IP Que es donde yo tenga el servidor ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a poner servidor de FTP Dentro Para todos los protocolos habilitados Si no quiero escribir el 21 No me lo sé Le digo, oye, todo el tráfico de FTP Que es de transferencia de archivo Que usa el protocolo TCP Me lo manda Todo el que llega al router A esta IP Que es donde yo voy a tener instalado el El servidor Y ya está Y así puedo ir añadiendo puertos Por ejemplo Puerto de un juego El 1000 ¿Vale? Para que yo juegue bien Y me voy a abrir el puerto Para mi ordenador ¿Vale? Y me lo guarda Y entonces yo tengo abierto ese puerto Pero los demás están cerrados ¿Vale? Y nadie puede hacer desde fuera al router Solo abierto los puestos 21 y el 1000 Pero vuelvo a repetir Que hay que tener cuidado ¿Ok? Y en un momento determinado Que estoy un poco perdido Creo que alguien me está entrando Le puedo dar Disable all Y me lo deshabilita ¿Vale? Y luego lo habilito otra vez Y sigo jugando Lo que estoy haciendo Es fácil ¿Verdad? 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 ¿Verdad?